90.000 kilómetros de sueños cumplidos en esta ruta tan bonita, aquí te salió 0 kilómetros a viajar el 1 de agosto del 2015 y miren ahorita estamos cumpliendo 90.000 kilómetros yo sé que quizás para muchos es poco porque en 5 años se puede recorrer más pero para mí es un montón y más sabiendo que todos son de ruta un montón y más sabiendo que todos son de ruta tan bonita y más sabiendo que todos son de ruta tan bonita y más sabiendo que todos son de ruta tan bonita viajeros buenos días hoy desde cucuta miren con quién estoy con mi segunda mamá el amor de mi vida bueno súper chévere tenemos un recorrido especial por la ciudad y estamos acompañadas aquí el amigo vamos a ir a recorrer la ciudad toda la parte bonita les voy a estar mostrando y esta noche nos vemos en pamplona y mañana bucarabonga así que más tardes y te les comparto los datos donde voy a estar listo un abracito que tenga buen día es una de las conjuntos de cúcuta ya les voy a mostrar tan bonito aquí de mi amiga y estamos muy cerca de la frontera con venezuela entonces les voy a mostrar esa otra frontera yo creo que es la más concurrida cierto fácil yo creo que tiene más cruce saluda la cámara estamos con el compañero entonces ya vamos para allá y esta es la realidad de la frontera colombo-venezolana ¿qué están haciendo ellos por aquí? están porque corren un rato de los brazos para recoger las monedas que cantaban a los brazos ok y este es el letrero que cuando va a salir uno del país se pone nostálgico aquí tenemos la frontera y este es el día a día entra y sale gente es la frontera más movida de todas las que he estado ustedes se pueden dar cuenta y aquí en la mitad del puente ya es venezuela todo esto es tránsito peatonal porque como les conté en Arauca el tránsito de vehículos está cerrado desde hace cinco años aproximadamente entonces sólo puede cruzar caminando acá llegamos a uno de los sitios históricos de la ciudad templo del congreso muy conocido porque aquí se firmó la constitución donde se creó la gran colombia que en ese momento era colombia venezuela y ecuador inicialmente pues vean tan bonito mucha historia hay en esta ciudad acá tenemos a mano izquierda la casa del general santander vamos a ver si está abierta al público ojalá que sí bueno y aquí llegamos a la casa donde nació francisco y paula santander buenos días vamos a entrar la historia nos guste o no para mí es importante conocerla se dice que quien no conoce su historia no sólo está condenado a repetirla sino que no es capaz de transformarla y los museos son una gran puerta al pasado histórico en esta casa se dice nació el general francisco de paula santander figura histórica de colombia conocido como el hombre de las leyes el general fue vicepresidente de la república y trabajó de la mano de simón bolívar hasta que tuvieron un conflicto que según dicen daño su amistad estamos recorriendo la casa del general santander don pedro Juan Luis Gabriel Castro estamos aprendiendo historia todos acá este es el patio de la casa del libertador simón bolívar se quedó sin casa centro documentación vamos a mirar dato importante para aprender acá dice muchos instrumentos y músicas que se escuchan en colombia y venezuela son producto de la combinación durante la colonia de instrumentos de diversas proveniencias genial abajo pregunta cuáles instrumentos reconoces o cuáles escuchamos entonces acá dice de qué manera tu forma de vestir te hace único y diferente vamos a mirar que encontramos acá encontré el vestido para casarlo mira va adecuado mi personalidad está genial este museo me encanta mira este es el tuyo este que le pone el alma este es el pasaporte que expedió en hamburgo a francisco de paula santander para permitir el tránsito por europa en 1829 se dice que en la época de la colonia las haciendas tenían dos palmas a la entrada que demostraban el poder económico y la influencia que tenían esa es la razón por la que en el patio de la casa hay palmas muy grandes las cuales se encuentran enumeradas esto para evitar que las corten este es el sentido es el sentido le ap Sharp el Llegamos al Cristo de Cúcuta, están muy lindas esas escaleras, vamos a parquear por acá y vamos a subir. Miren esto tan hermoso, llegamos al Cristo de la ciudad de Cúcuta, ya va Pati que se va a tomar una foto chévere en estas escaleras. El Cristo Rey fue inaugurado en 1947, con 40 metros de altura, su base fue elaborada con los restos del antiguo altar mayor de la Catedral de Cúcuta, destruida durante el terremoto que en 1875 dejó en ruinas a la ciudad, es considerado Patrimonio Cultural de Cúcuta. En el 2019 recibió una transformación buscando atraer más turismo, desde él se puede tener una gran panorámica de la ciudad, cuenta con rampas de acceso, ascensor y 82 escaleras llenas de creatividad y color. En otro sitio histórico de la ciudad. Bueno, desde acá una linda vista de la ciudad, aquí tenemos el monumento del general Simón Bolívar y acá al fondo del cañón y se dice que la batalla de Cúcuta terminó acá, el 28 de febrero de 1813. Pati sonría. Otro sitio histórico de Cúcuta y esto es Colombia en 80 días. Bueno, y así me despide Cúcuta. Con unas goticas de lluvia, vamos para Pamplona y aquí los chicos que salieron a despedirme. Muchas gracias. Siempre es un gusto volverse a encontrar con los amigos. Viajeros, miren esto. Aquí estamos, cruzando el famoso Páramo de Berlín. Chau. 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 Chau.